¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal, MMA al día. En este video les hablaré sobre Jon Jones, el mejor peleador que ha pasado por el UFC en su historia. No olvides que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin más nada que agregar, vamos al video. Jon Jones es un peleador de MMA que nació en Estados Unidos en 1987 y actualmente compite en la división de peso completo. Es considerado uno de los atletas más talentosos y más polémicos que han pasado por el UFC y tiene el récord de ser el atleta más joven en convertirse el campeón dentro del UFC. Lo logró cuando tenía solamente 23 años. Jon Jones hizo su debut en el UFC 87. Este se llevó la victoria por decisión unánime, pero lo más impresionante de esta victoria fue el dominio que mostró para ser un novato tan joven, haciendo derribos, dando codazos giratorios y tirando patadas muy poderosas. Luego de esta victoria, Jon Jones logró dos victorias de manera consecutiva, mostrando un dominio increíble. Tanto así que el presidente del UFC, Dana White, dijo que este joven era el futuro de la división, de peso semipesado del UFC. Luego de esto enfrentaría a Ryan Bader, que para ese entonces era uno de los principales prospectos que tenía el UFC. Jon Jones lo venció con una guillotina en el segundo asalto. Y para que tengan una idea de qué tan grande fue el reto de Ryan Bader, este es el actual campeón del peso semipesado y pesado de la promotora Bellator. Después de esta victoria, Jon Jones recibió la oportunidad por el título mundial del peso semicompleto del UFC. Quizás Jon Jones no era el que merecía la oportunidad por el título mundial, pero el retador número uno estaba lesionado y sus victorias eran tan dominantes que todos queríamos verlos disputar el título del mundo. Jon Jones se enfrentó a Mauricio Shogun Rua por el título del peso semicompleto en el UFC 128. Jon Jones ganó la pelea vía knockout en el tercer asalto con un dominio increíble. Desde este momento, Jon Jones empezó un camino a convertirse en el mejor peleador del UFC de la historia. En su primera defensa de título mundial, Jon Jones enfrentó a Rampec Jackson ganando la pelea por su misión. En su segunda defensa de título enfrentó al gran karateka Lioto Mashida ganando la pelea por su misión. En su tercera defensa de título enfrentó a su antiguo compañero de equipo Rashad Evans ganando la pelea por decisión unánime después de cinco asaltos. Ya con tres defensas de título en su haber enfrentó a Victor Berford y después de un gran susto cuando éste le aplicaron una llave de brazo gana la pelea por su misión. Luego de esta gran pelea se enfrentó a Shail Sonnen ganando la pelea por su misión. Luego en su sexta defensa de título del mundo enfrentó a Alexander Gustafson en una de las peleas más duras que ha tenido Jon Jones en su carrera. Ganó la pelea por decisión unánime. Luego de esto se enfrentó a Glover Teixeira en el UFC 172 ganando la pelea por decisión unánime. En su octava defensa de título del mundo Jon Jones se enfrentó a quien se convertiría en su mayor rival dentro del UFC. Jon Jones se enfrentó a Daniel Cormier ganando la pelea por decisión unánime llevándose la pelea de la noche. Hasta este momento todo era victorias y bendiciones para la carrera de Jon Jones hasta que comenzaron los hechos polémicos de este atleta. Jon Jones tenía previsto enfrentarse a Anthony Johnson el 23 de mayo del 2015 en el UFC 187. Varias semanas antes del evento Jon Jones fue suspendido de manera indefinida y despojado de su título debido a que estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el cual resultó herido una persona y Jon Jones fue acusado de abandonar el lugar del accidente. Luego de esto retornó con una victoria y estaba previsto para enfrentar a Daniel Cormier en el evento más grande de la UFC. El 9 de julio del 2016 se celebró el UFC 200 en el que Jon Jones debió enfrentar a Daniel Cormier por el campeonato semipesado de la UFC. Sin embargo, dos días antes del evento sale a la luz un positivo por topaje de Jon Jones y este fue retirado de la cartelera. El 29 de julio del 2017 en el UFC 214 Jon Jones haría su tan esperado regreso después de la suspensión en una cartelera de lujo. Jon Jones tendría la oportunidad de pelear por el campeonato de peso semipesado del UFC en una cartelera contra Daniel Cormier. Pelea que Jon Jones ganaría y recuperaría su campeonato de peso semipesado del UFC. Pero las malas noticias para Jon Jones aún no acababan. Después del evento Jon Jones fue despojado de su título y a la vez fue suspendido de manera a provisionar como resultado de una prueba de anabólicos positiva. Este sería el último traspié del campeón Jon Jones. Hizo su regreso en el UFC 232 y se convirtió en campeón indiscutido de las 205 libras. Después de ese brillante regreso coleccionó tres defensas de títulos más y luego dejó vacante el título para preparar su cuerpo para dar el salto a la división de peso completo del UFC. Muchos dicen que Jon Jones no es el mejor de la historia por sus antecedentes con pruebas positivas de esteroides. Otros dicen que él era muy aburrido y los demás dicen que era muy grande para su división. Pero lo seguro es que Jon Jones tiene en su haber 11 defensas de título del mundo. Tiene un récord de 26 victorias y una sola derrota por descalificación. Solamente escuchen los nombres que Jon Jones venció en su trayecto a convertirse en el mejor de la historia. Mauricio Shogun Rua, Liotto Mashida, Rashad Evans, Alexander Gustafson, Daniel Cormier, Shail Sonnen, Victor Belfort y Glover Teixeira. Todos fueron campeones o campeones interino de la división y Jon Jones acabó con todos. Jon Jones siempre será recordado como uno de los mejores peleadores que ha pasado por el UFC. Tiene un récord increíble, es un trabajador incansable y tiene un talento que no es de este mundo. Quizás sus polémicas fuera del octágono empañaron su increíble carrera, pero esto no quita que este señor es el mejor de la historia. Y esto es todo amigos recuerden que si les gustó el vídeo dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.